Hemos desarrollado un programa integral con el BID porque Montevideo necesita seguir creciendo. Vamos a extender el saneamiento en Casabó Norte y Rincón del Cerro, generando espacio para construir más viviendas, realojar más familias y ampliar la regularización. Vamos a mejorar nuestras cuatro plantas de clasificación y a construir otra semi-automática capaz de procesar 10 toneladas de residuos por hora. Crearemos centros para la recuperación y reutilización de voluminosos en desuso, formalizando el trabajo de más clasificadores. Instalaremos nuevos sistemas de drenaje sostenible en varios puntos de la ciudad. ¡Nos merecemos la Montevideo que queremos!